¿Cómo están ustedes? Aquí Ojeda el Mago con un amigo mío que quiere que yo lo desaparezca. Dile unas palabras a tus amistades ahí que te quieren ver. No, yo vine para que el Mago Ojeda me desapareciera. Ahí está. ¿Escucharon el acento? ¿Qué es que ustedes creen que es? Dile, dile. Dominicanos, tío. Viste y vino para que yo lo desapareciera. ¿Y para dónde quieres ir? Para cuando lo vino de nuevo. Ah, y va en el press mail, directo. ¿Y a qué sitio tú vas a ir? Yo quiero ir a la capital. ¿A la capital? ¿Viste que se me pegó? Pues mira, pues te voy a mandar. A la cuenta de tres, vas a llegar. Capitito, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. ¡Ya! Fue de verdad. Lo mandé para allá, para la capital, el Santo Domingo. Otro día van a ver cuando yo lo regrese blanquito, con chavo. Verán ustedes en el próximo capítulo de Ojeda el Mago. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!